¡Dios, Elena! ¿Dónde estás? Ah, un segundo. ¿Por qué es tan importante esa torre? ¡Hijo de puta! ¡Toma esto! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Está fuerte! ¡Disparen a matar! ¡Dios! ¡Dios, Elena! ¡Dios, Elena! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! Disculpa. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Dónde demonios está? ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Actu estar sentado por mí! ¡A ver el otro barco! ¡No, mira! S succés enf 1919 ¡¡Hag! ¡Shit a tac! ¡Suscríbete! 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 ¡Estos no son españoles! Son ingleses. Fletcher, fuimos a la Torre Grande, espero que nos encuentres ahí, Francis Drake, wow, bien lo lograste, pero, ¿qué estabas tramando? ¡Ahí está! Esa debe ser la Torre de Drake. ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Dónde se metió? ¡Gracias! 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 Esto debe haber sido de Drake ¿Qué estabas buscando, eh? Bueno, eso me es familiar Ah, los barcos nunca salparon ¡Helena! Ey, ahí está ¡Miren esto! ¡Helena! ¡Miren esto! ¡Mierda! 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 Sé que no soy tan buena en esto de buscar tesoros como tú Pero dudo que vayas a encontrar el dorado allí ¿Cómo fue que te metiste en todo este lío? Intentando rescatarte, para ser honesto ¡Ah, qué dulce! Ladrillos tradicionales de arenisca y estuco Mortero de caniza ¿Cómo es que sabes tanto de esas cosas? Mi programa, Episodio 4, Arquitectos del Nuevo Mundo ¿Sí? Con un buen tirón se pueden sacar estos barrotes ¿Qué? ¡No, espera! ¿Estás segura? ¡Fuera de mi camino, idiota! ¡Se pasan! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ah, rayos! ¡Eh! ¡Drake! ¡Eddie Raya! ¡Debí suponerlo! ¡Un documento interesante, eh! ¡Parece que este tal Sir Francis seguía mi línea de trabajo! ¡No te adules tanto, Eddie! ¡Jejeje! ¡Siempre seremos enemigos, ¿no? ¡Jejeje! ¡Escúchame! ¡Guíame hasta el oro! ¡Y tal vez te deje vivir! ¡Jejeje! 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 ¿Eso es todo? Ese es el trato. Morir ahora, o ayudarte, y luego morir. Es una decisión difícil, pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora. ¡Caí, Camu! Escucha, gusano. Me prometieron un tesoro en esta maldita roca. Y mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin un guardia armado. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Ahora te haré una propuesta justa. Me ayudas a encontrar el tesoro. Y aquel que sobreviva se lleva el oro. Y la chica, claro. ¿La chica? Oh, Eddie, la chica ya se fue. Seguro está fuera de la isla, pidiendo ayuda. ¡Tai Kuchin! Nunca fuiste muy bueno en el póker. ¡Ja! La encontraré, te lo aseguro. ¿Cuántos problemas puede causar una sola chica? ¿Y bien? ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Marcita sea! Bien. Buen trabajo. Gracias. ¡Ey! ¡Buka Pintu! Sujétate. ¡Ey, Kikamereja! ¡Tras ellos! ¡Ey, Kikamereja! ¡Tras ellos!